Mi nombre es Lisset Bolañas y... Edgar Gómez Les vamos a presentar lo que es nuestra máquina de Goldberg La máquina se llama La Regamos Ahí les vamos a explicar lo que es el objetivo El objetivo viene siendo regar la planta y el proceso El proceso es el siguiente Cuando usted esté cómodamente sentado en su sillón Y no se quiera levantar Y tenga que regar su planta automáticamente Desliza el balín por la rampa El cual va a jalar esta tapadera Y liberará el siguiente balín El cual irá por la rampa, bajará y jalará este gancho Al jalar el gancho saldrá el agua El cual posteriormente llegará a la planta y terminará regándola Y así usted no se levantará de su sillón y habrá regado la planta Entonces esta es nuestra máquina Y este es el diseño prototipo Entonces supongamos que usted está de aquel lado Como está mi compañera sentada cómodamente Y no se quiera levantar a regar su planta La cual le queda muy lejos Entonces que es lo que va a hacer Va a deslizar esta balina aquí El cual pasará de aquí, jalará esta tapadera de aquí Y liberará este otro balín Irá por la rampa Seguirá Y posteriormente jalará este gancho El cual ya contiene previamente agua ya depositada Y esta agua se deslizará por aquí por estas rampas Y caerá aquí en la planta Con eso no se levantó Y sin embargo regó su piel Esta es la demostración Ahora les vamos a hacer la demostración Va a la demostración Una, dos, tres, ahí Y esta es la demostración Y esta es la demostración Es la demostración Esta es la demostración Espérame, espérame, espérame Esta es la demostración Esta es la demostración Esta es la demostración ¡Ahhh!